Los Mochis, Sinaloa, luego de más de un día de viaje, el selectivo de la Liga Infantil y Juvenil de Béisbol Municipal de Aome, arribó a Wittier, California para participar en la Serie Mundial Pony. 13. El trayecto los campeones nacionales de la categoría 13 única, abandonaron tierras mochitenses la mañana del martes, con el objetivo de viajar con tranquilidad y llegar con tiempo para recuperarse de extenso viaje vía terrestre. El contingente integrado por más de 50 personas hizo paradas para comer en Hermosillo e Imuris, Sonora. En horas de la madrugada, cruzaron sin problemas la línea divisoria por Nogales. Al filo del mediodía, los seleccionados de la Liga de Aome y sus familiares arribaron al hotel sede ubicado en el corazón de Wittier. Integrantes de la Liga Infantil y Juvenil de Béisbol Municipal de Aome a su llegada. Inician las actividades este jueves se llevará a cabo la junta previa, en la que se darán a conocer los detalles técnicos del evento. Entre las otras actividades programadas, se encuentra la celebración de un cóctel de bienvenida para que jugadores y cuerpo técnico estrechen lazos de amistad con los demás participantes. Los comandados por Jorge Gámez harán su debut este viernes a las 10 horas, 11 de Sinaloa, ante el representativo de San Cristóbal, República Dominicana. El grupo internacional lo completan, Seúl, Corea del Sur y Wittier, California. El sistema de competencia es a doble eliminación, es decir, que equipo que sume dos derrotas queda fuera del torneo. Integrantes de la Liga Infantil y Juvenil de Béisbol Municipal de Aome a su llegada. En esta nota, Béisbol Serie Mundial Pony 13 Liga Municipal de Aome.